Los trabajos en el pabellón carnaval se encuentran casi listos para la coronación de los reyes adulto mayor, reyes con discapacidad motriz y reyes con discapacidad intelectual a las 20 horas y la presentación en concierto de la reina del género tropical, Margarita la diosa de la cumbia. Esto el próximo sábado 4 de febrero de 2023. Además, el pabellón carnaval, que se encuentra ubicado en los terrenos de Mitza por avenida Jacinto Canec, calle 124 C por 55 Colonia Miguel Hidalgo, albergará más eventos precarnavalescos como la coronación de reyes infantiles y reyes juveniles, el estreno del espectáculo infantil La Gran Aventura y al término la presentación musical de Musiek Grand Band, que tendrá lugar el domingo 5 a partir de las 18.30 horas. Del 7 al 12 de febrero habrán diferentes actividades como concursos de cosplay, presentación de teatro regional, conciertos musicales, la coronación de los reyes del carnaval de Mérida y concurso de comparsas generales.